Es un motivo de alegría, de compartir cosas que cada uno hace, cosas que cada uno ha desarrollado y en la feria queríamos dedicarlo al tema de las familias porque Plena Inclusión tiene un compromiso firme con las familias. Yo imagino que las que pertenecéis a Plena Inclusión sabéis que en la misión no solo queremos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, sino también la de sus familias. Y para nosotras y nosotros es muy importante que la familia de las personas con discapacidad intelectual se sienta acompañada y tenga los apoyos que necesita. Pero Plena Inclusión no quiere hacerlo de cualquier manera y yo imagino que algunos conoceréis el plan estratégico que tenemos como movimiento asociativo, que es un plan que recoge las acciones y los objetivos que queremos desarrollar durante un periodo de tiempo. Entonces, en el plan que ahora mismo estamos desarrollando y que va a acabar en breve y que se abrirá un proceso de participación para elaborar uno nuevo, pero en este plan que estamos actualmente hay un horizonte o un objetivo en el que se dice que es la idea es fomentar una política de apoyo a las familias desde un enfoque centrado en familia. O sea, es apoyar a las familias pero no de cualquier manera, sino con una filosofía determinada, con unas prácticas determinadas y con una estrategia determinada, que sería el enfoque centrado en familia. A lo largo de la jornada de hoy vais a ver distintas propuestas que tienen que ver con esto e iremos profundizando en algunas cuestiones que estamos desarrollando en Plena. Queríamos contaros también un poquito a nivel estatal en qué estamos trabajando y contaros brevemente en el ámbito de familias para situaros en muchas de las cosas que vamos a ver a lo largo del día, situaros en las tareas que estamos desarrollando. Son todas estas que veis en pantalla, yo las voy a comentar brevemente. Estamos desarrollando comisiones y grupos de familiares, bueno, son grupos mixtos de familiares y profesionales y estos son los cinco temas que estamos trabajando ahora mismo a nivel estatal. En el tema de derechos de las familias, que luego hay un espacio en el que se va a contar un poquito el trabajo, la idea era un poco detectar cuáles eran los derechos de las familias, si las familias los ejercen y por qué los ejercen o por qué no los ejercen, y sobre todo crear herramientas que permitieran a los familiares conocerlos y poderlos llevar a la práctica. Esta es una de las comisiones, bueno, que ya ha acabado su trabajo y se ha cerrado en el año 2019, pero que en la feria luego a continuación van a presentar la tarea desarrollada. Otra comisión que tenemos es información a familias. Nos preocupa mucho el tema de que las familias en todos los estudios de necesidades es una de las principales cosas que solicita esa información. Estamos intentando en este grupo de trabajo acercar esa información a las familias a través de la web de Plena Inclusión. La web va a estar, está en proceso de renovación y de mejora, tardaremos un poquito, pero la idea es hacer una web más potente y más facilitada, tanto para las personas con discapacidad como para las familias y el público en general. Y lo que queríamos aquí, bueno, pues era crear materiales, crear información, dar a conocer modelos y servicios que existen para que las familias puedan soñar con nuevos apoyos, con nuevas propuestas para ellas y para sus familiares con discapacidad. Otra comisión de trabajo mixta entre familiares y profesionales es una comisión que se llama Familias por la Inclusión. Esta comisión, el objetivo que tiene es, veíamos, bueno, es un grupo de familiares, algunos están sus hijos en educación especial, otras en ordinaria, pero lo que veían es que las familias de ordinaria con hijos con discapacidad se sentían muy solas y la idea era un poco desarrollar apoyos o materiales o documentos para que aquellas familias que están en coles ordinarios pudieran sentirse acompañadas o tener información. Esta comisión ha realizado esos documentos que veis en pantalla, algunos muy específicos, a lo mejor como la guía de empleo, pero otros generales y que nos están diciendo que son útiles para todas las familias, como el Pasos para una relación eficaz, que es cómo trabajar o cómo tener una buena relación familiares y profesionales de educación. Otra comisión de trabajo que tenemos es la de Enfoque Centrado en Familia. Os decía que el Horizonte 2 habla de cómo queremos apoyar a las familias y hay una comisión de trabajo que lleva dos o tres años trabajando que lo que se dio cuenta es que en los papeles de plena inclusión siempre aparece el Enfoque Centrado en Familia, pero que era necesario pasar del discurso a la práctica. Entonces, esta comisión lo que está haciendo es reflexionar y hacer propuestas para que el enfoque se pueda desarrollar en las entidades y lo que ha concluido es una formación que en breve, en el mes de marzo, haremos una primera formación de formadores para familiares, para que sean los propios familiares los que conozcan y puedan difundir el Enfoque Centrado en Familia en todas nuestras entidades y uno de nuestros objetivos también es que esta comisión pudiera formar, y después del verano así será, a la Junta Directiva de la Confederación sobre el Enfoque Centrado en Familia. Porque veíamos que era clave que las juntas directivas estén formadas. Y la última comisión es una comisión que lleva muchos años de trabajo, lleva, bueno, iba a decir que casi 20, ¿no?, y que ha ido cambiando de temas de trabajo y hoy van a presentar uno de ellos, que es el que aparece en pantalla, ¿no?, a la izquierda, el modelo de servicio de apoyo a familias, que es una también de las claves de nuestro movimiento asociativo. Además de estas comisiones de trabajo, a nivel estatal estamos desarrollando dos pilotajes, ¿no?, dos experiencias pilotos en un grupo de entidades no muy grande, para si el proceso sale bien, poder difundirlo a otras entidades. Los dos pilotajes que estamos haciendo es cómo implementar el Enfoque Centrado en Familia en centros y servicios de personas adultas, porque en plena inclusión hay como una creencia a veces de que el Enfoque Centrado en Familia es solo para familias de atención temprana o familias con niños, luego Marga Cañadas también nos hablará de ello, y hay otro proyecto piloto que es Soledad Cero. Estamos detectando que hay un problema grave en la sociedad que es de soledad y las familias en riesgo de exclusión tienen más posibilidades de tener esa dificultad o esa soledad. Entonces estamos diseñando un proyecto en colaboración con el entorno, con la comunidad, para ver de qué manera podemos incidir y reducir ese asentimiento de soledad. Otro elemento importante que ha empezado ahora y que yo creo que está tomando mucha fuerza es la red de hermanos estatal. Hemos hecho cuatro encuentros estatales de hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas, pero ahora ya se ha dado el paso a constituirse con una comisión que se reúnen online y que trabajan estos cinco temas de trabajo en comisiones. Ahora mismo está incipiente, están empezando a organizarse, pero en breve se volverá a abrir para que más hermanos y hermanas, o cuñados y cuñadas que quieran, se puedan incorporar y trabajar a nivel estatal por las cosas que ellas crean que son interesantes. Y por último, yo imagino que a muchos sonará Plena Lab. Plena Lab es un espacio de trabajo en red que hay en plena inclusión y que lo que trata es de dar soluciones a problemas que no sabemos cómo solucionar. Entonces, ahí se habla de focos, que son temas concretos de trabajo, que uno de ellos es la familia y se habla de nodos, que son, perdón, focos son temas y los nodos son grupos de trabajo. Entonces, ahora mismo en plena inclusión hay un foco sobre familia que se llama Teapoyo Familiar y que es un nodo, el Teapoyo Familiar, que lo que trata es de ver cómo utilizar la tecnología para complementar los apoyos que se dan a familias. También es una experiencia piloto, que están participando un grupo pequeño de entidades, pero la idea es extrapolarlo. Y por último, yo creo que uno de los temas... Bueno, me quedan dos cosas. Por último, un tema clave es el de la calidad de vida familiar. Estamos trabajando en colaboración con la Universidad Ramón Llull y con la Universidad Autónoma de Madrid, que también nos van a exponer a continuación el tema de calidad de vida y el tema de las herramientas. Y a nivel estatal también hay una red que yo imagino que conoceréis. Es una red... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si no os importa cerrarlo, ¿vale? Y hay una red de profesionales de apoyo a familias, uno o dos profesionales en cada federación, autonómica, que desarrollan programas de apoyo a familias, bueno, pues con subvenciones autonómicas y en coordinación unos con otros. En principio, esto es lo que desarrollamos a nivel estatal. Antes de dar paso a Carmen, a ver si está Carmen lauzurica, voy a comentar tres cositas breves del Zoom. Es muy importante, por favor, el micrófono silenciado para evitar sonidos, ruidos, que luego puedan distorsionar. Renombraros, si no os habéis nombrado, por si luego queréis hacer alguna pregunta, renombrar es, poniéndose encima podéis cambiar el nombre y poner el nombre de qué comunidad sois. Por si luego hacéis preguntas o comentarios, poder daros respuesta. Recordaros que se graba, que las personas que no han asistido lo podrán ver a través del canal de YouTube de Plena Inclusión, que lo subiremos en unos días, y que hay un chat por si queréis comentar algo o hacer alguna pregunta.